¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a preparar una deliciosa rosca de reyes. Vamos a los ingredientes y comenzamos. Estos son mis ingredientes. Media taza de azúcar, una onza o una pizca de sal, seis huevos, una barrita de mantequilla, una cucharadita cafetera de ralladura de naranja, una taza de leche entera de vaca, medio kilo de harina y un sobrecito de 11 gramos de levadura seca. Estos son mis ingredientes para mi relleno y mi decoración de mi rosca. 50 gramos de manteca vegetal, 3 cuartos de harina de trigo, 3 cuartos de azúcar glas, cantidad suficiente o a tu gusto almendra filateada, cantidad suficiente o a tu gusto de nutella, dátil, también cantidad suficiente, ya limpiecito, sin hueso y desmenuzado. También tengo cereza en almíbar y también tengo mi fruto cristalizado, que en este caso también es el que voy a utilizar para decorar, que es chilacayote, camote y acitrón. Todos estos son dulces pues mexicanos, deshidratados, perdón, no, son frutos cristalizados, para poder usarlo yo en mi rosca. Pues bien, vamos a la preparación. Vamos a comenzar por preparar la masa madre para la rosca. Le vamos a poner 4 cucharaditas de harina, que sean copeteadas, 1,2,3 y 4. Esta harina la estamos tomando de la misma que vamos a preparar para nuestra masa, para el pan. Son 4 cucharadas de harina escopeteadas, 1 cucharada de azúcar, 11 gramos de levadura seca, en este caso estos sobrecitos que venden en el súper, es una cajita de 3, trae 3 sobrecitos, de ahí cada sobre contienen 11 gramos, o bien también la pueden comprar donde venden cosas para pasteles, también se las venden individuales. Bueno, vamos a agregársela toda. Y de la leche también que vamos a usar para nuestro pan, le vamos a agregar media taza, más o menos, no tiene que ser exacta. Creo que me pasa un poquito, pero no pasa nada. Bien, pues aquí vamos a moverle bien, para que no quede ningún grumito, y pues se puede activar esta masa. Aquí seguimos moviéndole, y ya una vez que la hayamos disuelto bien, la dejamos reposar, para que pueda reactivarse, y así poder utilizarla en nuestra masa, para nuestra rosca. Ya una vez que nuestra masa madre leudó, vean cómo está, así como burbujitas y todo creció muy bien, pues vamos a empezar a preparar nuestra masa para la rosca. Hacemos a un lado nuestra masa madre, y aquí vamos a agregar nuestra harina de trigo. Recuerden que es medio kilo, para una rosca, pues más o menos grandecita. vamos a formar un tipo como volcancito, para poder agregar aquí nuestra mantequilla. Es una barra de mantequilla sin sal, y vamos a integrarla con nuestra harina, con nuestras manos ya bien limpiecitas, para poder mezclarla toda. Nos debe de quedar como un tipo arenita, para poder empezar a integrar los demás ingredientes. Aquí continuamos batiendo, y seguimos integrando. Bajamos de las paredes de nuestro volcancito, para seguir batiendo. Estamos formando una pequeña masita aquí adentro de nuestro volcán, para que vayas pesando un poquito. Bajamos de poquito en poquito, y seguimos mezclando. Ya que nuestra mezcla está un poquito más espesa, vamos a agregar nuestra cucharada de ralladura de limón, y la integramos también. Recuerden que esta es una mezcla un poco pegajosita, nunca va a llegar a estar completamente firme. Nosotros la firmeza se la vamos a dar con el amasado. Recuerden que el éxito de una rosca de reyes es el amasado. Así que mucha paciencia, por favor. Ya empezó a espesar más, y vamos a agregar nuestra leche. Yo creo que no me la voy a llevar toda. Según ustedes vayan viendo su consistencia, se la van agregando. Y seguimos batiendo. Así poco a poquito, con mucha paciencia, y con mucho amor nuestra rosca. ¿Qué mejor una rosca hecha por nuestras manitas? Para la familia, con mucho cariño, mucho amor, ¿verdad? Y es aquí donde voy a empezar a integrar mi masa madre. La tomamos. Vean qué bonita está. Pues aquí se la vamos a integrar. Lo hacemos a un lado. Y continuamos batiendo. Y empiezo a agarrar más forma. Recuerden no desesperarse. Una rosca hecha con sus manitas para la familia. Seguimos batiendo. Y aquí voy a incorporar un poquito más de leche. Todo esto que se nos escapa lo incorporamos. No se asusten. Que esta mezcla así va. Se nos puede escapar un poquito de nuestra mezcla del centro, pero pues no pasa nada. Seguimos batiendo. Con mucha paciencia, no se desesperen. Esta mezcla así va. Un poco más de leche. Y aquí voy a preparar un poco más de leche. Pero ya se la pongo toda. Sin miedo a que se les escape, chicas. Ya me llevé mi casita de leche completa. Y vamos a empezar a incorporar la leche a la masa. Para empezar a dar comienzo a nuestro amasado. Les recuerdo que esta es una mezcla muy pegajosa. No se me vayan a desesperar. Ni le vayan a poner más harina. Porque si no, no les queda. El éxito de una rosca está en el amasado. Y esta masa va a quedar lista hasta que ya no se nos peguen las manos. Bien. Sacamos el tenedor y comenzamos a batir. Vean. Es pegajosa, eh. Hay que amasar hasta que ya no se pegue más en nuestras manos. con enjundia chicas, hay que tener brazo, les vuelvo a recordar esta mezcla es muy pegajosa, si hay que tener brazo para poder amasar bien, porque esta mezcla así como la vende elástica, tiene que quedar lista hasta que ya no tengamos nada en nuestras manos, chicas y aquí continuamos amasando, no se me desesperen, yo creo que le vamos a agregar un poquitito de harina, casi sin nada, pero si ven, ya agarro un poquito más de forma, una pizquitita, yo creo que con eso es suficiente y ahora sí, a continuar amasando. Les vuelvo a repetir, no se desesperen, recuerden que les va a quedar muy sabrosa nuestra rosca para poder saborearla junto con la familia. Pues para las que no tenemos la máquina para amasar, nos toca hacerlo a mano ¿verdad? Ya tiene más forma como pueden ver, pero continúa pegajosa. La masa va a estar lista hasta hasta que ya no se pegue más en mis manos, hasta que sea una masa ya manejable para poder darle forma, poder rellenarla y meterla al horno. Pues aquí me quedo, sigo amasando y volvemos. Bueno, esta masa ya está lista. Ya una vez que nuestra masa queda así ya chiclosita, vean, ya ya está elástica, ya la vamos a poner en reposo. Ok, ahí está nuestra masa, miren, si pueden ver, esta chiclosita, así es como debe de quedar la masa. Bien, pues vamos a pasar nuestra masa a nuestro traste para poderla poner en reposo. Vamos a poner un poquito de aceite para que no se vaya a pegar nuestra mezcla. Bien, pues vamos a pasarla a nuestro traste. Ahí la vamos a dejar en reposo. Yo creo que por espacio de una, que será media hora, la vamos a poner aquí. Y le vamos a poner un poquito de aceite también por encima para que no se vaya a secar la masa. y la vamos a cubrir con un plástico, una tapa o alguna tela que le puedan poner ustedes encima. Aquí la vamos a dejar reposando por media hora, media hora a una hora, según el tipo de calor que haya en tu hogar. Vamos a agarrar nuestro plástico, yo la voy a tapar con un plástico, para poder poner en reposo. Ya está nuestra masa aquí, con aceite, lista para irse a reposo. Pues ya que doble su volumen, regresamos para empezar a poncharla y formar nuestra rosca. Y ya está lista nuestra masa. Estuvo una hora de tiempo de reposo para que doblara su volumen. Ahora vamos a sacarla para poder desgasificarla, poder poncharla y así poder darle forma a nuestra rosca. Bien, vamos a poner un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Extendemos y la sacamos. Aquí está. Y vamos a poncharla. Y vamos a poncharla. Como pueden ver, ya se puede manejar mejor. Ya no está elástica, pero ya no se pega en las manos. La ponchamos. La ponchamos bien. Y vamos a empezar a amasar un poquito para poder incorporarla bien. Aquí me quedo amasando un poquito para empezar a, para pasar a formar nuestra rosca. Vean, esta es una charola que yo improvisé. No tengo yo las charolas esas grandes especiales para pan, galletas y todo. Y yo improvisé una. La hice con un molde de aluminio de esos desechables que venden para los pavos. Solamente la extendí y la forré con aluminio y papel encerado para que no se vaya a pegar. Bien, vamos a pasar nuestra masa y vamos a empezar a formarla. Bien, vamos a empezar. vamos a empezar a rellenar tomamos la nutella hay que ser generosos es para la familia y que valga la pena la amasada ¿verdad? le ponemos un poquito más esperemos que no se vaya a salir el relleno ¿verdad? le ponemos un poquito más y la otra mitad le vamos a poner nuestro dátil y la otra mitad ahora va nuestra almendra la almendra si se la voy a poner toda completa a la rosca vamos a retirar lo que cayó en medio ahora vamos a cerrar nuestra masa que quede bien selladita listo ya está nuestra rosca formada ya está rellena ya todo solamente se me pasó engrasar mi charola como le puse papel encerado pues no hay tanto problema pero por si las dudas me quise asegurar y le puse en el contorno de la rosca le puse mantequilla para que a la hora de cocerse pues la masa se extiende se infla y pues va a alcanzar toda la grasita que le pusimos alrededor bien vamos a taparla con un trapo de cocina o un plástico lo que tengan a la mano la cubrimos y la dejamos reposar por un espacio de media hora 40 minutos para que pueda crecer un poquito más la barnizamos la adornamos y entonces va al horno nos vemos en un momento en lo que esperamos el tiempo de reposo de nuestra masa de nuestra rosca vamos a precalentar el horno a 200 centígrados y después de eso pasamos a la decoración y así ya poder meterla a nuestro horno vamos a aprovechar este tiempo del reposo de la masa o de la rosca ¿verdad? aquí tenemos tres cuartos de harina integral y también tenemos tres cuartos de azúcar glas el azúcar glas lo vamos a incorporar a la harina y también vamos a agregar la manteca vegetal con esto vamos a son 50 gramos de manteca vegetal con esto vamos a integrarlos para formar esa pastita que va a ser ese dulce esa pastita que tanto nos gusta en la rosca todo el mundo ¿verdad? bien pues aquí seguimos amasándola para que se integre bien todos los ingredientes en lo que está lista nuestra rosca para poder decorarla vamos a extender esta masa que va a ser la costita de azúcar esa que tanto nos gustan las roscas en las conchas vamos a extenderla y vamos a dividirla para que nos salga nuestra rosca y ya tenerlas listas la estiramos vamos a dividirla como pueden ver ya terminó su tiempo de reposo ya está más grande ahora vamos a barnizarla para que agarre un color bonito a la hora de cocerse cuidado con las barnizadas de huevo que le estamos dando aquí porque podemos ponchar nuestra masa así que con mucho cuidado vamos a barnizarla a barnizarla aquí tengo yo mis con lo que voy a decorar este es acitrón lo tuve que pintar porque me hacía falta ese tono verde para formar la corona porque recuerden que la rosca de reyes simula la corona de los reyes magos este escamote y este chilacayote es con lo que yo voy a decorar en esta ocasión no voy a utilizar ater estas son cerezas que partí a la mitad y pues acá están nuestras tiritas que arreglé para que hicimos con nuestra pasta pues vamos a empezar a ponerlas ponemos un aquí van a ser cuatro una dos tres cuatro un aquí Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, vámonos al orden. Como pueden ver, ya la rosca ya la metimos. Ya está adentro. La cerramos. Y recuerdan que teníamos 200 grados. A ver, nada más que enfoque. Parece que ya se alcanzó a enfocar. Ahora le vamos a bajar a 180 grados. Ahí está. Y solo nos queda esperar los 45 minutos o la hora para poder sacar nuestra rosca. Nos vemos en un momento. Como pueden ver, esta rosca ya quedó lista. Vamos a partirla para ver cómo nos quedó. Aquí están mis dos rebanadas. Esta es la de Nutella con almendra. Y esta es la de Dati con almendra también. Y con un delicioso cafecito. Una pequeña tacita. Para poder saborear esta deliciosa rosca. Vamos a ver. Quedó delicioso. Si lo hubiese sacado calientito del horno, esto hubiese quedado... Pero para qué les cuento, ¿verdad? No, quedó delicioso. Ahora vamos a probar la de Dati. Mmm. 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 Riquísima. Salud con esta cafecita. Mmm. Se las recomiendo. Todavía estás a tiempo, corre por las miraditas para poder prepararla. Una rebanada de esta rosca con un atolito de rompope que ya lo tengo ahí en el canal. O un atolito de chocolate en agua. Prepáralos. Y te va a quedar delicioso. No te vas a arrepentir. Suscríbete. Toca la campanita. Y dale like. Dale me gusta. Apóyame. Me apoyarías muchísimo, muchísimo suscribiéndote. Y dándole like, por supuesto. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.